... ...250 figuras policromadas y más de 60 metros cuadrados de exposición... ...un año más y ya van 10, la Fundación Caja Inmaculada... ...y la Asociación de Amigos del Belén de Zaragoza... ...invitan a los ciudadanos a conocer este gran Belén tradicional aragonés... ...en la Sala Cailuzán de la capital aragonesa. Con el título En Navidad, el Belén, es la actividad estrella de estas fiestas... ...para la Fundación Caja Inmaculada. En esta época navideña es tradición ya en Fundación CAI... ...hacer diferentes actividades, tanto en Zaragoza como en Huesca y en Teruel. La actividad principal es el Belén que llevamos ya por décimo año consecutivo... ...haciendo en esta sala, en la Sala Cailuzán, que es el que tengo a mis espaldas... ...que es un Belén tradicional de unos 60 metros cuadrados... ...así que bueno, el año pasado ya recreamos un Belén de estas características... ...y debido al éxito que tuvo, bueno, pues ha habido con importantes cambios y novedades... ...pero basado en la misma idea, se ha llevado a cabo de la mano de la Asociación de Amigos del Belén de Zaragoza. En Huesca tenemos también otro Belén, que yo creo que también merece la pena... ...y que todos los ostensos que puedan les recomiendo que se acerquen a verlo. Las casas y edificios que se pueden ver en el Belén son copias exactas de casas regionales aragonesas... ...de muchas de nuestras comarcas y algunas retratan rincones emblemáticos de las tres provincias... ...como este gran castillo con piedra rosa que culmina el conjunto. El castillo es el castillo de Peracense, en Teruel, el gran desconocido. Llama un poquito la atención el que tiene las piedras de color rosa y parece... ...que no sé, que ñoño parece... ...no, no, no, es así, es piedra de rodeno que tiene un color así rojizo. Si llama la atención es porque es auténtica realidad. El torreón que vemos ahí, pues es la parte de atrás de la casa de las monjas de Mirambel. Por el otro lado se ve la fachada famosísima que ha salido en tantos carteles y tantos folletos. Luego tenemos la zona de Daroca, digamos, hay un rincón que es de Daroca... ...en el que están dos de sus edificios más emblemáticos. Uno es la Puerta Baja y a su costado tenemos la Fuente de los Veinte Caños. Se han recreado también oficios antiguos como el de Trillador, Aventadoras, Alfarero, Herrero o Aguadoras. Y además se pueden encontrar las escenas más tradicionales como la Anunciación... ...y la Adoración de los Pastores o la Natividad. No es un portal grande, es de reducidas dimensiones, pero sin embargo lo hemos ennoblecido, digamos... ...porque es la única casa, el único edificio que está forrado de piedra natural. Todas las demás están hechas con el material básico que nosotros utilizamos, que es el Porespan... ...y luego pues imitamos a base de pintura, a base de grabado, tal... ...pero estas no, estas están forradas con piedra, colocadas piedrita a piedrita cada una. Entonces digamos eso innoblece el edificio. La entrada es gratuita y puede visitarse en horario de mañana y tarde hasta el lunes 5 de enero. El año pasado este Belén tuvo una gran acogida, más de 20.000 personas se acercaron a verlo. Y este año los ciudadanos tampoco pueden perdérselo. Refleja un poco las regiones de aquí de Aragón. Entonces como habéis cogido los distintos monumentos de distintas partes de Aragón, está muy bien. Yo me he trasladado a vivir aquí este año, pero venía por Navidad normalmente y siempre venía. Aquí y en otros sitios que lo han puesto, en otras... siempre lo he visto este Belén. ¿Qué es lo que más le gusta? A mí la gruta esta me encanta. La gruta... todo el en sí. La exposición cuenta además con otros cuatro pequeños Belénes que reflejan la evolución de la técnica de construcción y montaje de estas natividades desde los años 40 hasta la actualidad. Pero esta no es la única actividad que la Fundación Caja Inmaculada ha preparado para Navidad. La programación de estas fechas está llena de actividades infantiles, talleres y conciertos. Pues tenemos previstas actividades, pues conciertos, algunas enfocadas a los niños, algún concierto como Pequepop y algún otro que va más enfocado al público infantil, algún otro concierto más evidentemente de tono navideño y enfocado al público en general, a público adulto, alguna proyección. Bueno, diferentes actividades que como digo lo que pretenden es dentro de este marco de la Navidad y en el que, bueno, pues que las personas disponen también de más tiempo poder disfrutar de buenas actividades. Pueden consultar toda la información de actividades y horarios en www.fundacioncai.es y en el Facebook y Twitter de la Fundación CAI.